¿Qué es lo importante para la ciudadanía? Sí, la verdad que sí, acá en la Plaza Belgrano desarrollando un pequeño acto, dado que los actos oficiales del gobierno de la provincia se están realizando en la ciudad de San Pedro, pero bueno, la ciudad de San Salvador de Jujuy no podía quedar ajena esta fecha tan importante para el pueblo de la República en su conjunto, primer gobierno patrio, 207 años, pero particularmente para el pueblo de Jujuy, porque justamente este pueblo de las ciudades de San Salvador de Jujuy, de la provincia de Jujuy, está muy relacionada a la fecha del 25 de mayo. Dos hechos importantes, el 25 de mayo de 1812, cuando el general Belgrano hizo bendecir la bandera en la iglesia matriz, en la iglesia catedral, por el canónigo Gorriti, previo a pedirles ese sacrificio tan importante del éxodo jujeño, y por supuesto el 25 de mayo de 1813, cuando nos legó esa bandera, esa insignia que tenemos en la Casa de Gobierno, que es una reliquia para todos los jujeños y que es un baluarte de los valores que debemos defender hoy en día y que debemos seguir trabajando para construir el país. Así que por supuesto, muy agradecidos al Instituto Belgañano, con quien estamos participando de estos encuentros, han venido representantes de los distintos institutos históricos del país, del San Martiniano, del Gomesiano, así que participando de esta jornada y recordando por supuesto a los héroes que hicieron nuestra patria. Con respecto al Cabildo, ¿qué nos puede decir? Con respecto al Cabildo, hay un proyecto que está desarrollando el gobierno de la provincia en la unidad, en el ente autárquico de regulación urbana, y bueno, hay algunas posturas como para volver a recuperarlo y hacer un centro cultural muy interesante para la ciudad. Desde ya vamos a trabajar en conjunto para que esto pueda ser una realidad y este Cabildo, que es uno de los pocos Cabildos históricos que queda en la República Argentina, pueda ser revalorizado luego de haber sido prácticamente 60, 70 años central de policía, es decir que esto lo ha deteriorado durante mucho tiempo y sobre todo en los últimos años ha sufrido un deterioro exhaustivo y bueno, ahora vamos a trabajar en conjunto como venimos haciendo en distintos temas para recuperar todo lo que es el valor patrimonial de nuestra ciudad.